Y llegó papá, Angelito Colombiano Son el llamador de Cartagena, se escucha tambor de Cartagena Suye mi acordeón de Cartagena, vengan a bailar, prendan las velas Toda esta noche amanecer, toda esta noche amanecer Toda esta noche amanecer Son el llamador de Cartagena, se escucha tambor de Cartagena Suye mi acordeón de Cartagena, vengan a bailar, prendan las velas Toda esta noche amanecer Y lo que no, llegó papá Ay hombre, ay hombre El poder de la cumbia en México Dinastía Alvarrán Y la gente se escucha amanecer Y la gente se escucha amanecer ¡Suscríbete al canal!